1 shot, por la autora Spammy 18, fría, distante, algo agresivo e incluso, magia era esa clase de mujer que nadie debería meterse y de hacerlo, bueno, no terminará bien para nada, 10 que podría soportar esa mirada tan feroz que tenía que incluso podría matar un dragón. Pero nadie sabía que detrás de esa mujer tan feroz que la gente creía, había realmente una mujer que lo único que quería era ser querida. Todavía es una mujer. Nadie quería acercarse a ella. Todo aquel que veía a esta chica de 17 años caminar y caminar, se alejaban y le dejaban pasar por el pasillo de la secundaria como si fuera suya, como si fuera una especie de rena. Nadie se atrevía a meterse en su camino por completo. Aparte, saber que te metes en el medio de su camino, no solo te mataría a golpes sino que antes de eso, te mataría con esa mirada que tenía. Encima, todos tenían que mirar arriba. Ella medía justamente 190 cm, haciendo que cualquiera a su lado se viera como si fuera un maldito insecto. Todo sumaba y hacía ver a Magie como una chica de esas que le gustaba hacer cosas malas, aparte del expediente que tiene ella en esta secundaria que se la tiene como una chica que ocasiona problemas y atemoriza a todos los estudiantes de las mismas, más incluso que aquellos que son peor que ella por lejos. Ahí va Magie, oh, de nuevo está enojada, seguro que algo pasó y tuvo que deshacerse de sus problemas, le tengo lástima a la persona que le hizo enojar, Dios quiera que esta chica no se enoje con nadie más y así no sufra su castigo, comentarios como estos eran muy frecuentes cuando ella pasaba por el pasillo. Magie al caminar era como ver caminar a alguien llena de autoridad. De nuevo se tiene que decir que su rostro serio y que nunca parecía sonreír generaba esta sensación. La ropa que llevaba, de la portada, le hacía verse más miedosa, hacía dar miedo porque pertenecía a ese grupo de personas que llevaban tal ropa aunque no era parte de ese grupo porque ellos también no estaban muy seguros de ser amigos de ella. Hoy, había algo raro en ella. No, había algo raro en general. ¿Tiene a alguien de la mano? No, no lo tiene de la mano, lo tiene atrapado para que no escape. ¿Ese chico está siendo raptado por ella? ¿No deberíamos hacer algo? ¿Hacer algo? ¿Estás loco? Ese chico ya es hombre muerto. Pobre, alto, ¿no es ese el hermano Deline Lowe, la chica que está en el equipo de fútbol americano de hombres? ¿No hará algo ella? No tengo ni idea pero, no creo que se quede con los brazos cruzados, no entiendo, ¿ahora ella rata ancianos? Sí, ese anciano era Lincoln Lowe. Un chico de 15 años de edad de cabello blanco y una ropa, limpia y algo pulcra incluso. Estaba junto a Maggie, bueno, estaba siendo arrastrado por la misma que le tenía no de la mano sino del brazo. De un momento a otro, sabe muy bien que estaba ahí de la nada y sin darse cuenta, estaba al lado de ella. No tenía una buena cara porque estaba con sus amigos, sus mejores amigos, hablando muy a gusto, hablando también con una chica, que ahora puede llegar a entender algo por la cual Maggie le termina tomando de la nada para llevarle de paseo por toda la secundaria misma. Maggie, decía él entonces algo molesto. Por favor, pero ella no dijo nada de nada. Solamente le seguía llevando como si nada. Odiaba esto porque de tener la misma altura, podría defenderse, pero medir justamente 163 cm no era muy lindo que digamos, siendo superado por más de 25 cm de altura. Se intentó tomar la cara pero ni eso Maggie le dejaba. Podía sentir como todos miraban y empezarían a hacer rumores tontos. Esperaba que nadie, en especial Lynn, lo creyera. Momentos después, lugar apartado, estabas hablando con una chica Lincoln. Lo sé Maggie, tranquila, oye, espera, no. No voy a esperar para nada. Me prometiste que sería la única. Maggie, Maggie, escucha, yo, alto, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿Te haces el tonto? Estoy hablando de que me estás siendo infiel. Maggie, escucha, escucha bien. Que es una amiga y la misma que tengo que hacer un maldito proyecto. No tienes que preocuparte por nada de nada de ella porque, bueno, ya sabes, es, una mujer que prefiere las compañías de otras mujeres. ¿De verdad? Sí, y el preocupado debería ser yo. Ella me preguntó por ti, y antes de poder decir algo, me, raptaste y me trajiste aquí, y ahora temo por mi vida. N no me vio violes, por favor Maggie, vio violarte. Lo siguiente fue algo que nadie podría creer. Maggie, una chica que es conocida por ser la más fría de todas, violenta, agresiva y muchas cosas malas más, estaba totalmente roja, avergonzada, sintiendo que todo le daba vuelta por escuchar esto de violar que siquiera su mente podía decir esa palabra con algo de moderación. Nadie iba a creer que ella ahora estaba roja por completo y se tomaba la cabeza de tan solo intentar hacer algo como eso a Lincoln. Lincoln en secreto sonreía porque le gustaba verle reaccionar de esta manera. Digamos que Lincoln le pareció algo exagerado todas esas cosas que se decían de ella. Claro, le daba cierto miedo verle y notar esa mirada tan intensa que tenía. Incluso tenerle a su lado, por la gran diferencia de altura, le generaba algo de pánico. Ya suficiente que tiene con algunas de sus hermanas. No eran muy altas pero siempre se sentía algo pequeño. A su lado era simplemente un enano. Cuando le conoce, aquel día nunca lo olvida. Fue de casualidad de hecho. Fue a comprar algo para tomar y de la nada la ve a ella que hacía lo mismo. Sus ojos en serio daban miedo verle mucho tiempo. No quería creer eso para nada. Se le quedó mirando detenidamente por un largo rato sin decir nada. No sabía él cómo reaccionar, para nada. ¿Eh, quieres algo? Eso fue lo que le dijo al ver que ella no había dicho nada de nada. Tenía que hacer algo porque entonces entendía que esos rumores de que con solo ser mirado por ella te quita el aire, era algo cierto. A día de hoy se preguntaba qué pasaría si no le ofrecía algo para tomar en ese momento. Desde entonces, fueron algo así como amigos. Nadie sabía esto, para nada. Siempre fue como algo secreto. Esto no fue por decisión de Lincoln que tendría miedo de que sea amigo de ella, no. Fue Maggie quien dijo que sería mejor que nadie sepa esto, que prefiere estar con él fuera de la secundaria, verse en secreto, todo para que nadie piense mal de él y que no quiera arruinar su reputación con ser simplemente su amiga. Lincoln supo entonces que Maggie era de hecho mucho mejor persona. Todo momento que pasaba con ella, en este tiempo que fueron amigos, que ella, era todo lo contrario a lo que demostraba ser. Sí, ella era así pero que sea violenta, nunca. Siempre parece ser una especie de flor, delicada y débil pero que con su sola mera apariencia, el miedo que generaba era enorme. No lo creía pero cuando también vio que entre su sonrisa que podía llegar a hacer, tenía una especie rara de dientes que le hacían parecer como tiburón, se quedó más confundido. Y en todo este tiempo que fueron amigos, en estos tiempos, digamos que la cosa fue escalando poco a poco y griega. ¿De verdad que solamente hablabas con ella y es lesbiana? Si Maggie, te digo la verdad. Ok, pero si dices la verdad, entonces, cu quiero, quiero un beso, ¿qué? Y ya o dije. Y yo, ve bueno, se puede notar en estos momentos que ella ya se había recuperado de aquello que Lincoln le dijo sobre que le iba a hacer eso justamente. Ahora, miraba, o intentaba de hecho, a Lincoln. Sus ojos se desviaban y jugaba con sus dedos, totalmente roja en su rostro blanco. Cu quiero un beso, decía sin mirarle ahora y jugando otra vez con sus dedos, muy avergonzada ahora. ¿Un beso? Ese sí, intentaba mirarle. No podía de hecho. Era ver a esos ojos celestes como el cielo y sentirse mal nuevamente. Un beso, ara, cu que te per perdone, pe por creer cu que te haría eso. U, un beso, incluso él está algo apenado. Un beso, bueno, su relación está ahí, son algo así como pareja pero, todavía él le da algo de pena darle besos. Ella por su parte, nota que todavía no se acostumbra, para nada. Supongo, que puedo hacer eso. Pero, la alegría de Mauji se notó con su pequeño sobresalto de felicidad. No solo fue su primer amigo Lincoln, amigo verdadero, sino que incluso es la persona que también más ama. No sabe cuándo se dio cuenta de esto pero estaba extremadamente contenta al saber que también él gustaba de ella y que claro, todo esto va tan bien porque su familia siempre le molestaba con él y sus hermanos siempre decía que Lincoln era el hombre perfecto para ella. Aunque no muchos sabían de esto, era mejor. Ella no quiere que Lincoln sea mal visto como un chico malo. Él es muy bueno. Entiende que esto está mal, lo de llevárselo como si nada haciendo que todos miren su mala cara. Maggi cerró sus ojos. Se acercaba lentamente o mejor dicho, estaba quieta, mostrando sus labios, esperando ese beso de Lincoln. Lincoln hizo lo mismo. Antes, claro, miró y veía temblando a Maggi por completo, sudando seguro por la vergüenza que ahora estaba atravesando. Por extraño que parezca, le parecía muy tierno esto de ella. Vio ese lado tierno de ella en este tiempo. Fue algo lindo y le gustaba verle de esta manera, además de gustarle de por sí tras saber mucho más de ella. Sus labios se juntaron. Fue un pequeño beso. Algo corto. Se separaron. Ambos estaban apenados, mas Maggi. Ella no puede todavía aceptar esto. El menos, no hay que menospreciar esto, pero Maggi era una chica que no acostumbra para nada tener relaciones amistosas, mas una disque relación como la suya que ella misma siempre dice que por más que quiere presumir la misma y así hacer que todos vean que es buena, también es la misma que si hacen esto oficial, Lincoln sufrirá demasiado por su culpa. Se siente ahora insegura sin él y no quiere para nada perderle, nunca. ¿Listo? Decía Lincoln ya superando esto un poco. Ya estás. No te vayas Maggi. El instante terminó atrapando a Lincoln. Lo subió encima de ella y le abrazaba como un peluche de celpa, y lo peor que por la altura de ambos, Lincoln realmente parecía uno de ellos. No me dejes sola, murmuraba ante el oído de Lincoln que tembló por completo al escuchar este tono tan sumiso y débil de ella. No quiero quedar sola, Lincoln se quedó quieto. No supo decir algo tampoco. Aceptó esto por completo. Pensó mucho mientras sentía que era abrazado y que sus ojos iban a salir de él. De tanto pensar esto, claro, se dio cuenta de algo, algo que se viene preguntando varias veces y que hoy puede confirmar esto. Debajo de esa capa de mujer fría y debajo de esa apariencia que tiene de por sí que le hace verse de esa manera, era obvio, Maggi seguía siendo una mujer, y una mujer muy tímida. Y eso la hacía.